Redacción Publimetro, incautaron prendas falsificadas de las marcas Tommy Hilfiger, Gues, Lacoste, Adidas, The North Face, La Martina, entre otras. Emporio de Gamarra, policía incauta ropa sin marca valorizada en S, 2,5 ml LNS. Foto, andina en un operativo realizado en el Emporio Comercial de Gamarra, la Policía Nacional del Perú logró incautar gran cantidad de prendas de vestir presuntamente falsificadas de prestigiosas marcas, valorizada en más de 2.500.000 soles, informó la institución policial. Efectivos de la Policía Fiscal y de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial Lima intervinieron dos tiendas en una galería de dicha zona comercial ubicada en el Distrito de la Victoria, en el marco de un operativo para combatir el delito contra la propiedad intelectual e industrial. Los stands intervenidos fueron el 201 y 202 del Centro Comercial, la Moda de Gamarra, ubicada en el Junior. Sebastián Barranca 1591, lugar donde se comercializaban prendas de vestir, polos y casacas, falsificadas de las marcas Tommy Hilfiger, Wes, Lacoste, Adidas, North Face, La Martina, entre otras. Los agentes incautaron un total de 117 bultos conteniendo un aproximado de 12.000 prendas deportivas parecidas al original, las mismas que eran vendidas en el referido centro comercial. La mercadería incautada fue depositada en los almacenes del Ministerio Público para su aforo respectivo, mientras la policía levantó las respectivas actas y se realizan las diligencias e investigaciones de ley, para determinar las responsabilidades en los presuntos responsables. Andina Notas relacionadas La Victoria suspende cobro de parqueos y prohíbe entrada de ambulantes en Gamarra La Victoria, detienen alcalde en megaoperativo por presuntamente liderar banda criminal La Victoria, se registra incendio en Galería de Gamarra Sunat remata casas, tiendas y terrenos en Lima, Callao y otras partes del Perú Publimetro.p